Y empezamos Aquí vemos al equipo rojo De quinto grado Donde está Daniela Daniela está nerviosa Está tronando los dedos, no sabe que hacer la Danis Las jugadoras ya están Al parecer es el equipo titular Dani Valeria Y el resto del equipo que no conocemos Y van contra Las grandotas de Cerro Azul El árbitro está tocando para el primer encuentro Oigan, tienen que ganar Aposté Aposté El árbitro llama a las jugadoras Va a echar el volado Esto se ve algo disparejo Las hubieran dejado con pan ¿A quién? ¿Por qué? Sí, sí Ah, entonces se les quita el frío y los nervios, vas a ver Ah, Yumiko es la portera ¿Quién metió el cuadro? Luego es la señora Usted es mi rival ¿Quién es el entrenador? ¿Quién es el entrenador? ¿Quién es la maestra? ¿Quién es el entrenador? ¿Quién es el entrenador? ¿Quién nos dirige? ¿Quién les dice? Pues la hermana de Vale Ah, sí Ah, ok Ah, sí Ah, bien Ah, bien Diríjela No, mi amor Yo no como me voy a meter yo Diríjela, diríjela Vamos a decirle, coloca con tu Dani 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 Ahí Ahí adelante Más adelante, Dani Más adelante, nena Más adelante Más, 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 Dani Más, más, más 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 Ahora, ahí Ahora vas tú, Dani Vas tú, Dani Dani Dora Ya no toques, ya no toques hacia atrás Hacia atrás no toques Dani Adelante Ahí, ahí estás Hasta ahí, Dani Acompáñala Dani Más, 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 más En el centro En el centro Ahí estás Ahí estás Ahora vas tú, Dani Dani, ciérrala Dani No, no, ya no Dani, lo que venga Tú lo, tú lo sacas Eso Dani, Dani No te eches atrás Más para adelante, nena Mi amor Más adelante Tienes a dos defensas Atrás Paquistán Tres Y si se acaban ceros Dani Dani Más Si te llega Le pegas a portería No tanto, Dani Ahí estás Ahí Ahí estás bien Dani Dani Sácalo, sácalo Dani Fuerte Hacia arriba Tírales 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 No, no, no No, no No No, no No, no No, no Es Chavo Tando en el de elles ¡Dani! ¡Más, más, más! Échale, Dani, ¿eh? Si le llega, le pegas a la portería. ¡Ahí está! ¡Órale! ¡Vas! ¡Eso! ¡Otra vez, Dani, eh! ¡Tú en el centro! ¡Ahí, espérate! ¡Bien, Dani! ¡Dani! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Solda, coquí, mamá! ¡Jito! ¡Eh! ¡A los hermanos! ¡Tuya, Dani! ¡Tuya, tuya! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Aaah! 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 Ya viste cómo, Dora. Van a sacar ellas aguas, ¿eh? Si viene por arriba acá, cabezazo. Pon atención. Aguas, ¿eh? ¡Arriba! ¡Adelante, adelante! ¡Dani! ¡Métanse! ¡Métete! ¡Dani! 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 ¡Ahí estás bien, Dani! ¡Dani! ¡Sí pasó! ¡Dentro! ¡Sí fue! ¡Vas, Dani! Dani, más adelante, hija, para que se acompañen. ¡Llegale, Dani! ¡Dani! ¡Llegale, pero! ¡Llegale, pero! ¡Pásalo hacia acá! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Súbete, Dani! ¡Súbete! ¡Sácala, Dani! ¡Eso! ¡Dani! ¡Dani, Dani, Dani! Jueguen todas y cuando vean que viene el balón... ¿Más? Ahí están. ¡Gol! ¡Ya van, ya van! ¡Di, mamá! ¡Di, mamá! ¡Di, mamá! Más para el frente, mira. ¡Di, mamá! Más adelante Dani Ahí está Más arriba ¿Ese es tuyo Dani? No les vayan a empatar Están llegue y llegue y les van a empatar Hasta arriba Súbete Dani Eso Eso Dani Vas Dani Vas Ahí están las Ahí está la hermana de Charrito Ajá ¡Ya tígale! ¡Tígale! Jimena ha de estar viendo el partido Sí, es cierto Dijo yo que me salieron Pero no, 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 no La persona estaba ahí Tuya Dani ¡Eso! ¡Gol! Ahí lista, lista Ya, dale, 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 dale No fue No, no fue Dani Dani, más adelante Más adelante Dani Ahí estás A ver Bájale Se le pega Bájale Se le pega Sí juega También Jajaja Para adelante Dani Esta es su mamá de Valeria Si De la violeta Tocan bien Si Dani Orale Aaaaah Aaaaah Metal Jajaja Dany 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 Más adelante, Dani. No se le ha dado. Es que ya hay dos porteras. Pero eso no me dejó la cosa. ¿A poco? Esta y la otra. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Para enfrente. ¡Ay! Sentí que se caía, ¿no? Sentí que se caía. ¡Dani, adelante! ¡Ahí estás! ¡Gol! 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 Gracias.